¡Oh! Intenta vencer Mágicanos de un postre Puedes aparecer Deja de pensar Y si las hace correrá igual Después de ti Mágicanos de un postre Vino a un ascenso Y digo todo lo que quieres ser Y me puedo vender Y corto mi piel Mágicanos de un postre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!